Hola, ¿qué tal? Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo crear un grupo en Facebook, que es muy sencillo. Vamos a ver cómo se hace ahora, pero primero dale a like al vídeo y suscríbete porque así me ayudas a que yo siga creando contenido de este tipo. Así que ahora sí, vamos a ello. Obviamente yo ya doy por hecho de que tú tienes una cuenta de Facebook ya creada, así que ese paso de crear una cuenta de Facebook me lo salto, ¿vale? Vale, aquí en nuestro menú principal de perfil vamos a la izquierda y ponemos inicio, mi perfil y aquí aparecen estas cosas que deberíamos de dar a ver todo. Vamos a ver, dado ahí, aquí ya aparece la opción de grupos, por lo que vamos a ir a darle ahí a grupos y nos traerá a la opción de grupos que en la parte izquierda, ¿vale? Grupos a los que te uniste y más arriba grupos que administras, pero como os habréis fijado supongo, aquí está el crear nuevo grupo, por lo que clicaremos ahí. Vale, lo primero que nos pregunta es el nombre del grupo, aquí, bueno, el grupo para empezar puede ser de cualquier cosa, de cosas que a ti te gusten, un grupo de fans sobre algo o un grupo de negocios, ¿vale? Esto, pero ahora el nombre del grupo, ¿qué nombre le vas a dar? Aquí importa también utilizar palabras clave, es decir, imagínate que quiero hacer un grupo sobre coches de Fórmula 1, ¿vale? Imagínate, no tengo ni idea de Fórmula 1, ni tampoco me gusta, pero es un ejemplo, coches de Fórmula 1, entonces, y la gente en Facebook busca coches o Fórmula 1, puede que nuestro grupo les aparezca para que se unan. Aquí, nombre claro, sencillo y que se entienda de qué va el grupo, ¿vale? Coches de Fórmula 1. Te voy a hablar, pues, de los diferentes coches que existen en la Fórmula 1, a ver qué especificaciones tiene uno, qué piloto utiliza, quién no utiliza, bueno, esas cosas, ¿vale? Y ahora aquí en la segunda opción te dice elegir privacidad público, es decir, cualquier persona de fuera que no esté en el grupo puede ver quién está en el grupo y las cosas que se publican, o privado, que solo los que estén dentro sepan quién está ahí y lo que se publica. Bueno, aquí cada uno elige lo que quiere, yo pondría privado ya que estamos haciéndolo. Y ahora, visible, ocultar grupo visible o oculto, es decir, la gente va a saber, aunque no sepa qué hay dentro ni quién está, va a saber de la asistencia de este grupo. ¿Visible sí o oculto? Yo, de momento, dejo oculto porque no quiero que sepan hasta que lo tenga todo ya creado, ¿vale? Y ahora simplemente damos aquí al botón de crear y ya tenemos creado nuestro grupo. Aquí nos llevará a otro menú, aquí estamos. Vale, vamos a ir, ahora que ya tenemos creado el grupo y estemos en este menú, vamos a ir un poco decorando nuestro grupo, porque esta imagen, ¿qué es? Pues simplemente la vamos aquí a editar y elegir una foto del grupo, elegir una de mis fotos, una ilustración, subir foto, ¿vale? Si busco en internet una imagen de Fórmula 1, por ejemplo esta, aunque recordad que las imágenes deben de tener un tamaño de 1640 x 856, ¿vale? Si existe esta foto, no hay una foto de este tamaño, bueno, a este se le parece, así que voy a ir con este. Guardo la imagen y la selecciono aquí, ¿vale? Abrir, vale, y queda así, que esto lo podemos ajustar un poco, pero no, así me... perfecto. Le doy aquí a guardar cambios, arriba, y ya se nos guardaría así, coches de Fórmula 1 y me parece muy bonita la imagen, la verdad. Ahora vamos a colocarle, si bajamos un poquito, agregar una foto de portada, ya lo hemos hecho, agregar una descripción de qué va a ir este grupo, es lo que tienes que describir. Vale, que en mi caso ha sido para los amantes de los coches de Fórmula 1, aquí iremos analizando y debatiendo sobre las distintas carrocerías que existen en este deporte, me parece bien, guardar. Vale, ahora aquí te pones, sigue configurando tu grupo, dos de cuatro pasos completados, una descripción, una foto, invitar a miembros, ¿vale? Nos falta invitar a miembros, si clicamos aquí, aparece gente a la que le podría interesar, bueno, invitar a tus amigos a este grupo. Si cerramos esto y venimos a miembros, es lo mismo, buscaríamos un miembro aquí, pero también expertos del grupo, le puedes, que estos sean gente que conocen el tema del grupo en detalle, reciben una insignia y sepan, ¿vale? Las aquí y agregar expertos del grupo, pues yo mismo soy, me voy a agregar, si has una insignia junto a tu nombre, ¿vale? Sí, y aquí agregaríamos, como yo, pues a más gente, agregar tema, a ver de qué eres experto, ¿vale? ETC, bueno, cerramos esto, que no es tan importante, y también del botón este, invitar, invitar a amigos de Facebook, invitar de correo técnico, invitar con enlace, ¿vale? Para que esto, luego puedas compartir por otras redes sociales o por otros lugares y la gente se pueda unir. ¿Qué más tenemos? A ver, venimos aquí a conversación y podemos crear una publicación, como dice aquí a la derecha, o multimedia, son todas las archivos, vídeos, lo que se comparta. Lo mismo pasa con archivos y reels, ¿vale? Esto no haremos mucho caso de momento, pero esto sería básicamente el grupo. Las publicaciones, ¿cómo se crean? Aquí, escribe algo, y escribiríamos, hola, esta es mi primera publicación, incluso podríamos agregar una foto y vídeo de otro coche de Fórmula 1 o lo que sea, pero esta vez, sin fotos ni vídeos, le voy a dar a publicar, y ya aparecería en el grupo esto publicado, hola, esta es mi primera publicación, y la gente que estuviera dentro de este grupo, pues lo vería. Si queremos crear un evento aquí en Administrar, vamos a explorar, y eventos. ¿Qué significa este evento? Crear evento, pues algo que vas a publicar en un día y hora en concreto. Es presencia virtual, incluso puedes hacer una reunión. Bueno, aquí os dejo a vosotros que os trasteéis, configuración del chat, va a estar activado, bueno, tal, todo esto. Nombre el evento, pues hablar, hablar sobre el coche de Alonso, ¿vale? Imagínate, empieza 10 de mayo a la 1 y fecha finaliza el 12 de mayo a las 4, pues 3 horas. Es presencial o virtual, se puede crear incluso una quedada, ¿vale? En persona, ¿dónde? Pues en la plaza de no sé qué, virtual. Vamos a hacer salas de Messenger, un Facebook Live, ¿vale? O cómo va a ser ese evento. Bueno, pues aquí eliges y al acabar, pues le harías a crear evento y se crearía, ¿vale? No lo voy a hacer, pero sería de esa manera. Vale, el problema que tenemos es que el grupo, como dice aquí, es privado. Si lo quiero poner público, lo que se haría es aquí en Inicio de la Comunidad, que aparecen estas opciones. Pero si bajamos esto, hay muchas más que podéis ir mirando, pero a lo que a nosotros nos interesa es en Configurar, Configuración del Grupo. Clicamos ahí, nombre de inscripción, aquí podemos cambiar. Y la privacidad, en vez de privado, pues está privado. Y ocultar grupo, oculto, pues no, yo creo que sea visible. Le haríamos ahí y ya la gente vería que este grupo es visible y lo puede encontrar y solicitar unirse. Aquí, en Administrar, bueno, tenéis ya un montón de opciones de preguntas para miembros, solicitudes de miembros, cero nuevas hoy, si quieres aceptarlos automáticamente, aceptarlos manualmente. Bueno, esto ya, como hay un montón de opciones, os dejo aquí que miréis en esta parte donde dice Administrar, ¿vale? Y ir mirando cada opción. Y básicamente es esto. Ya tenemos nuestro grupo creado y ya podemos invitar a gente con el botón Invitar, que es el más notorio de todos. Pues muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.